Y vamos a comenzar, miren, presentándoles nada más ni nada menos, que a la productora, productora. Aquí estoy, George, ya empezando con los gritos, hermanas, muy buenas noches, esperemos estar felices esta noche y mientras tanto apóyennos con su like, por favor, para empezar de muy buen humor. Ah, no, sí, sí te ves de buenísimo humor, con ese chongo que traes, tú, mis amores. Si se peina uno, porque se peina, si anda uno todo jodón. Dinos cómo va a estar octubre y noviembre, mis amores. No, 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 te voy a decir otro, este, ¿cómo se llama? Te voy, no, yo no sé de octubre ni de noviembre, yo sé de marzo nada más. Dinos cómo terminamos el año, mis amores. No, pues lo vamos a terminar de muy bueno más. Qué horror, miren nomás ese chongo que trae. Pero bueno, oigan, también está con nosotros el penan, 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 penan. ¡Bravo! ¿Cómo están? Buenas noches a todas y a todos. Rose, Ale, tú este, que digas, George, ¿cómo estás? Bien, bien, penan. Es que me confundí con don Alex. Nunca habla y cuando habla la rega, hermanita, si ustedes dirán cómo estará la probadera. Pero el youtuber dice, ¡ay, qué segunda! No, 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 qué lista nos salió, ¿eh? ¿Cómo la ven? Bueno, pues, ¿cómo estás, Fernan? Además de bien, ¿cómo estás? ¿Eh? ¿Cómo estás, además de bien bueno? Pues, ya sabes que esta ciudad es una locura por todos lados. Pues, vete a vivir a Australia, no te vas porque no quieres. No está nada mal, ¿verdad? ¿A dónde están los canguros, Fes? ¡Oh, basta, bro! Ahí nada más se te atravesarían los canguros, Fes. ¡Ven, nada más de esos chiquitos! Así no te hacen tanto bulto. Fíjate. Cuando quieras, nada más dos risas, dos semanas antes. Mucha risa, ¿eh? Y también está con nosotros el don Alejandro. ¡Don Alejandro! ¡Bravo! Bueno, Jorge Fer, Rose, buenas noches. Ya más que listos para esta pijamita de pijamada de miércoles. ¡Ay, dale, Alejandro! ¡Qué tal, Alejandro! No, pues, están igual de fregados estos dos, José. Sí, no, así no hay para dónde hacerse. Es la emoción de saber que nos conectamos con las hermanitas. ¡Ah, sí! Sí, es de estar muy... ¿Qué tal? Se te ve una emoción. No, 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 feliz, don Juan. Imagínense, así es cuando está emocionado. Imagínense cuando estoy de malas. Cuando está triste. ¡Ay, no! Oigan, vamos a empezar a saludar, hermano. Este tío es un chamaquito como no sé cuántos años tenga, pero tener nueve o diez, póngale. Yo creo yo le calculo máximo diez años. O sea, chiquito, pues, un muchachito. Dice que le pasa el maquillaje, dice, y me lo da, me dice, tío, le digo, muchas gracias, y me lo basea en mi cabeza. O sea, a ver, que me explique y no le pregunto. ¡Ah, sí! Mira, que trae fotos. ¡Me lo agarré a besos! No, son puros besos, nada más ejercicio. Una como Harry Potter y el otro como Globo. ¡Ay, bueno! No, todo bien, buenas noches. Dice, cántame las mañanitas, Gigi, y un meneíto, mi Philly, please, es mi cumple y aquí estoy sola como perro. ¡Ay, la listo! ¡Estás mejor que una! ¡Échale el meneíto, mira, de una vez! ¡El meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto! ¡Abajo, Pilip, abajo! Nada más porque ya se fue la Lola, si no te hubiera echado un meneíto con todo y Lola, pero ya no está. ¡Ay, ya se la llevaron o ya! ¡Ay, ya anda comiendo pescados o quién sabe qué anda haciendo la Lola ya, déjala que haga sus desastres! Encárgasela a la coyota en la boca. ¡Ay, Dios mío! Sí, ya de por sí me tuerzo, no friegues tú. ¡Ay, no, ni cuenta, nos habíamos dado! ...dado precioso y está el mar ahí espectacular, ¿no? Pero esta colonia en específico, pues que es muy pipirizna, es como si fuera aquí en la Ciudad de México, las lomas de Chapultepec. Oye, así canta Yoko Ono, nunca lo has escuchado cantar a Yoko Ono, que empieza... Nada más así, puros ruidos, así se me hace, igualito, no, no. Ay, pero ¿te acuerdas qué bien lo hacía? Eso sí. Ah, bueno, sí, para el Botox. Bueno, pues la gobernadora de Campeche, como trae pleito con el mentado Alejandro Moreno, que le dicen a Lito Moreno, que es no sé qué cosa del PRI, el mero, mero, no sé, el más joven. Entonces sí hace falta ese toque también diferente, ¿no? Este, faltaba ver a alguien que tuviera el cuerpazo, que... Sí, yo creo que sin duda también estuvo muy bien, muy bien Lorena, pero la que me sorprendió, por lo menos a mí, fue la pastel, porque yo nunca la había visto en esa actitud. O sea, tranquila, calmada, divertida. Ay, no, hermanita, es que sí, no. No, 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 y fuera a participar, verías si le atinaba. Ah, sí, como no, ahí sí no ganabas, pero ni de chiste. Pues no, pero qué le vamos a hacer. Oigan, hermanitas, bueno, déjenme ver cuántos somos ahorita. Veintidós, más de veintidós mil. Muchas gracias, hermanitas. Muchas gracias, gracias, gracias. Yo creo que, pues, ellos conocerán, pues, la historia y seguramente algo saldrá. No necesita cosas de fondo para estar fregando al otro. Hay gente así. Ay, bueno, Philip, ¿no lo has vivido? ¿En serio? Sí, bueno, sí. Hay gente loca en el mundo, hay gente loca. Sí, puede haber, puede ser que haya cosas que de verdad le hayan molestado mucho o lo que sea. Pero hay gente que de la nada hace un escándalo de algo que tú no sabes ni de qué estamos hablando, Lucas. Yo no sé por qué me siento hoy tan diferente, porque no quiero nada con la gente. No sé. No sé por qué me siento hoy tan diferente. No sé. No sé por qué me siento hoy tan diferente. No sé por qué me siento. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez, bésame, ay, bésame mucho, yo, que tengo miedo a perderte y perderte después. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Con la frente en alto, pero no es cierto que ya la va a quitar ni que nada de eso, ¿no? Pero bueno, el caso es de que dice que obviamente, para que los que no sepan, pues poner una obra de teatro, pues es caricísimo, ¿no? Obvio. Pero entonces, Filip dice que se han drogado con quién sabe quién tanto, ¿no? Que tiene una de deudas, pero él a fuerza quiere hacer su obra y la va a hacer y ya la está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, el caso es de que dice, pues ya ahora como no sé si me va a funcionar, no me va a funcionar o qué, pero mientras es una cosa o es otra, ya tengo las deudas, pues ya voy a abrir el Oli Fans también al mismo tiempo. Egu o me juto. Entonces le dije, ay, pero ¿cómo tú? Pues no que te ibas a casar y toda la cosa. Me dijo, pues sí, yo me iba a casar, pero el hombre como que ya no quiere, como que se hace tonto. Entonces, mientras que sí, mientras que no, yo no me puedo confiar. Y entonces, Filip, ya va a empezar a abrir su Oli Fans, pero dice que va a ser erótico, no va a ser pornocho, erótico. Y me mandó las primeras imágenes que forman parte del Oli Fans de Uomecuta. A ver, a ver, a ver. Mira, aquí está una. A ver, que pase la primera. Esa es de las tranquilitas, ¿no? Ahí en su cama, muy a gusto, medio encuerado, ¿no? Ahí. Luego tenemos otra más encuerado, ¿no? O enseñando más, este, para que vean que dice que tiene lonja. Le dije, ay, entonces, el Filip. No, Hugo, lo que estás haciendo, Hugo, es humillar a muchos. Y pues me incluyo. Ah, manches, ¿cómo dices que tienes lonja? A ver, acércale a la lonja, Omar, a ver dónde está la lonja. A ver. Si se la vive en el gimnasio, la lonja, Omar. La lonja, pues esos pellejos así se hacen porque uno es por la pose que tiene, Filip. Pues sí. Pero no, no es lonja. A ver, tú ponte así. Bueno, yo me ponga como me ponga hasta de cabeza, no importa, de todas maneras se me hacen. Y ahora ya ahí viene la buena, hermanitas. Rápido, eh, la vamos a ver rápido. Abran los ojos, lo que sea de cada quien el Hugo Mejuto. Tiene lo suyo, eh, cuerpazo se la vive entre haciendo la obra y en el gimnasio, Filip. Todo el tiempo, todo el tiempo, cada que publica un TikTok está en el gimnasio. Ah, pues deja, y cuando no los publica también. Miren, ahí les va, hermanitas. Una, dos, viene Omar. Mira. A ver, vamos más. ¡Ole, otro! ¡Ay, me espanto! ¡Ay, me espanto! Es una toalla, eh. A ver, ponla completa, pero rápido. La pones y... ¡Ire! Bueno, mira, por lo menos, por lo menos no hizo lo que Fernando Carrillo, que ya ves que parecía sirena así enseñando las pompitas. Aquí ya fue diferente. No, pero además depiladísimo, ¿lo viste? Depiladísimo, parece, parece este chamaco. Mira, nada, nada. Como recién nacido, se ve... ¡Ay, no la friegues, Hugo Mejuto! Pues ahí ustedes, hermanitos, si quieren irlo a ver, pues ahí va a estar en el OnlyFans, para hacer pachocha y pagarlo de la obra. Ah, pues está bien. Digo, imagínate, mi George, en una de esas, pues a lo mejor cambia el espectáculo y va a decir, ¡Ay, no, lo mío ya es el OnlyFans! Y haga espectáculo en el Only, también puede hacer espectáculo. Podría ser. Por lo pronto nos invitó el viernes, Filip, a que vayamos a la alfombra roja para pasar ahí y saludar a nuestros amigos de los medios, que todos quieren. ¡Ah, no, sí, cuántos! ¡Ay, Hugo, también tú te pasas! ¡Estás viendo la tempestad! ¡Me cuelgo yo otro día! ¡No te apures! ¡Muchas gracias! ¡Estás viendo el temblor y no tincas, Hugo! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, 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 no! Oigan, hermanitos, bueno, pues cambiando de tema... ¡Bravo! Yo estoy más activa que nunca, George. Gracias, hermanitas. ¡Buenas noches! ¡No, no, no, activa, activa, muy activa! ¡Ah, mira, le toca bien al don Alejandro! ¡Eh, le van a tocar sus veintitrés! ¿Tienes cinturón, productora? Sí, 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 de muy buen humor, George. Como de Santa Claus, de ese anchote. Sí, sí, gruesote, gruesote, sí. ¿Cómo has estado, productora, tantos días sin verte? ¡Ay, pues yo aquí muy bien, muy bien, extrañando a las hermanitas, porque la verdad es que nos han estado pregunte y pregunte cuándo las pijamadas en vivo. ¡Esperemos que así como preguntaron, se conecten, porque no nos vayan a dejar aquí vestidas y alborotadas! ¡Ay, no, no, rápido, apago esto y me voy! ¡Ya me sabe que me aguanto mucho! Pero bueno, la productora, por lo menos hoy vino peinada, que eso se agradece. ¡Claro, mira! ¡Te ves guapísima, productora! ¡Parezco zorrillo, pero mira, de muy buen humor! ¡Viria la Fili, es que nos das cosa! ¡Así, le hace así con sus manitas gordas, así! Oigan, también está con nosotros el amor de mi vida, el gran amor que hasta el día de hoy no ha sido. No sé si mañana, no sé si pasado, no sé cuándo deje de serlo, pero hasta hoy es el penan, 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 penan. ¡Hola! ¡Bravo! ¿Cómo están? Buenas noches a todas y a todos. ¿Cómo están, Poto? No, ni se le ve. No, eso me lo lleva un poquito. Mira, que Cache, yo como el Filip, ya no sabía si eras el Fernando, el Filip, como el besa con Efe, pues... ¿Cuál de los dos? ¿Cómo estás, Pernan? Buenas noches. ¿Cómo has quedado, Pernan? Bien, trabaja y trabaja, ya sabes, ahorita regresando, de hecho, de trabajar, de los eventos y ya sabes, las exclusivas. Soy cara. Tienes que... Ay, no, 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 lo que hace todo, que nadie te mantiene. No, sí es cara, pura cara, hasta acá ya le llega la cara. Ay, quisieras que lo, mira, para tus cachetotes. Pero bueno, hermanitas, aquí está con nosotros este hombre que me ha visto vibrar y sentir... Que te ha visto con los pellejos colgados, George. No, pues sí, lo he visto muy bien, pero con los papeles de la cantina. Siguiendo con el amor y con esas noches que uno de verdad no se aguanta, está nada más ni nada menos que al que le damos nuestras sinceras condolencias. El don Alejandro, don Alejandro. ¡Bravo! Hola, 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 buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo estamos? ¿Ustedes, Rose o don Jorge ya listos para pasar una noche? Alejandro, fue lo que le tocó. Para eso me alcanzó. No, qué bueno. Era de la Rose, don Alejandro, la verdad. Sí, sí, de la Rose. Lo he visto en la casa. Sí, pero salimos a la azotea y hacemos acapulco en la azotea. Oye, mira, ya nos dio la bienvenida el niño peludo que está ahí atrás. Mira qué hermoso perrito que me está viendo. Ay, su cola, ay, su cola. Sí, su colilla, ya lo está moviendo, mira. Vamos a empezar a saludar, hermanitas. Está aquí Alison. Alison, hermanita, te mando besos. Dice, saludos a las cuatro fantásticas. Un bravo de la producer y un beso del Fernan. Perdón, hermana Gigi. Dice, no importa, Alison. Compartamos. Es tiempo de compartir. Es tiempo de compartir. ¡Ay! Hay que compartir todo lo que tengamos, George. Eso, Fernan. De más de un besote. Ah, sí. No, todo bueno, dármelo. Ay, ve, ahora ya. Las enamoradas. Para trompa. Muy bonito. Lady Virgo anda por aquí también. Gracias, hermanita, por tu super sticker. Gracias. Pepe Mandala. Mira que anda de madre ardiendo la Pepe Mandala. Dice, besos y abrazos desde Perú. Con salsa. Cervezas refrescos. Quiero mi cocón. Es que ahora que no teníamos pijamadas, me iba a hacer mis ventas de Cervezas refrescos. Mentirosas. Claro. Claro, así debe uno de andar movido. Alejandro López Pérez dice, saluda a la hermanita hijada Andrés Rendón, que está, que este agosto empieza la universidad y nos deja para irse a vivir allá. Ay, hermanita, no me digas, bueno, pero qué bueno que se va a estudiar. Nomás no vayas a salir panzona por allá, hermana. Ay, no. Andrés Rendón, saluditos, felicidades. Échale muchas ganas por aquello. Saludos, saludos. Bueno, sí, exactamente para dónde se va, pero a donde vayas, estudia mucho. Por eso, pórtate bien, de repente pórtate mal, pero cuídate, usa, ya sabes qué, ya con eso. Ya no hay tanto problema. Ya no. Mira, Patricia Huerta dice, hola, Gigi, mándame un saludo a la española para mi esposo Armando. Armando, precioso, te mando mis bragas, son tuyas, mis dentaduras y mi hocico recién lavado. Tómalo. Es lo que queda. Luego, luego, los celos, esos celos me hacen daño, me enloquece. Son los colmillos y eso porque se ponen los del Roque. O las muelas del juicio, ¿no? Los del Roque, pero aquí, mira. Oye, mi Roque ahora ya no ladra. ¡Guau! ¡Órale a ese! ¡Guau! ¡Guapa! ¡Guapa! Y ya le quitaste los dientitos. Parece que está chiflando el Roque. La güera Villarreal dice, bienvenido, se les extrañaba, hermanas adoradas. Gracias, güera, hermanita. Gracias, güera. Gracias. Saludos. Dicen los chinos feos de Gigi. Dice, amo que hayan regresado las pijamadas. Gracias. Ay, muchas gracias. Pero ya viste la foto. Facebook, en Productora 69, en nuestra página de Productora. Ahí estamos también en el Facebook ahorita. Bienvenidos los que están ya ahí. Vente, mi amor, súbete. Saludos a todos los de Facebook, hermanitas. Denos like, denos like, pongan muchas estrellitas. ¡Ay, el hermoso! ¿Quién es esa hermosura? Es que estuve con cuidado porque ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos. Pero hoy ando como el Philip en Chor. ¡Órale! ¡Que separen! ¡Horado de manos! ¡Han duela, hermanas! Así que ustedes... ¿Andas haciendo malabares? ¡Que separen! ¡Que separen! ¡Hola, mis preferidos, pero impuntuales del YouTube! ¡Ay, hermanita! ¡Saludos! ¡Saludos a Susana! ¡Y aquí peinado! ¡Con salsa! ¡Saludos a Susanita! ¡Tiene un ratón George! ¡Sí, muchas gracias, Susanita! ¡Gracias siempre, Susanita! ¡Mira, también anda por aquí Mari González desde San Francisco! Oye, ¿qué dices esto, don Alejandro? Aquí anda Mari González, nos saluda desde San Francisco. ¡Saludos! ¡Mari, hermanita, gracias! Alexa, ¿qué dice? Hermosa Gigi, ¿cuándo fue la última vez que le viste el Tremendón al Fernan? ¿Es cierto que tiene una anaconda? ¡El Tremendón nunca se lo he visto, la mera verdad que entre nosotros! ¡Eso contesta tu segunda pregunta! ¡Puro pelo, hermana! ¡Eso era para ser bulto! ¡Mínimo! Mine, again, dice, hermanas, bienvenidotas. ¡Saludos al Fernan, mi amor, a la jota del don Alejandro, a mi macho, la producen y la jota del señor Don Gigi! ¡Que no sé, mi don, qué te pasa, igualada! ¡Eh, Mine! ¡Besitos! ¡Saludos, Mine! ¡Saludos, saludos, Mine! ¡Bien quemada la dona Alejandra! ¡Sí, pero que nada más que se acerque tantito y va a ver cómo le va! ¡Ay, ya me ha peligroso el don Alejandro! ¡Ando con todo abajo! ¡Ay, que dice Geoconda qué! ¡Ca-cau-chic! ¡Ca-cau-chic! ¡Dice Roque Tanurita, bebé! ¡Tu mamá es una fea de modos que no me saluda! ¡Besitos para todos! ¡Besitos, hermana! ¡Ca-cau-chic! 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 ¡Ay, de dónde sacan esos nombres inventados! ¡Nombres que se inventan! ¡Me salen las placas cuando digo ca-cau-chic! ¡Ajá, sí! ¡Sale volando el diente ahí, don José! ¡Mira, ahí están los chinos feos de la Gigi! ¡Hermanas! ¡Pero ya viste la foto! ¡Pero ya viste a mis sobrinos, Juanito y Gabriel, que me regañan porque los veo y me dicen, ¿ya estás viendo otra vez a tus jotillos? ¡Ay, qué feas de modos! ¡Jotillos, tus noigas! ¡Ay, igual las jotas de modos horrendas! ¿Qué les pasa? No, pero es que están hablando del George y del Philip, ¿vale? ¡Ah, sí! ¡Ay, sí! ¡Mira, ahí tienes mi foto tú con mis chinos! ¡Ay, no la friegue! ¡Ay, no! Con razón, desde hace rato estás diciendo, Ale. ¡Sí! Mira, ya te dice, Elena, bueno. ¿Qué dice, Alice? ¡Pero quiero pijamada de karaoke! ¡Mándame link! ¡Apúrate, no acepto en un no! ¡Les quiero bailarinas de table dance! ¡No a las pijamadas grabadas! ¡Ay, Vila! ¡Adiós! ¡Muy intensa! ¡Nada! ¡Ay, Alice! ¡Nada! ¡Eres el rival más débil! ¡El rival más débil, sí! Guadayna dice, mis verijonas consentidas, las perruchas más chulas del YouTube. Buenas noches, Fernan, mi amor, se les quiere un chingo. ¡Gracias, Guadayna! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! Déjenme ver aquí que vi. Aquí, ay, no. ¿Dónde está? Aquí. Alguien del Facebook. Es que para salir muchos más de YouTube, guío. ¡Coconut! Dice, buenas noches. ¡Coconut! Buenas noches. A ver, ¿cómo estás aquí? ¡Muy bien, Coconut! Sí. Dije, ay, Dios mío. ¡Coconut! Quiero que la conozco. Este, Horacio. Hola, equipazo. Estoy triste porque desde que entré a trabajar ya no los puedo ver en vivo. Lo malo de ser Godínez. Ja, ja, ja. Mándame un saludo extraterrestre, mi reptiliana adorada. ¡Los amo! ¡Ay, Dino, mamá! ¿Qué tal? Horacio, te amo, me ama. ¡Ay! Te amo. Elígena, contacto. Te amo, me ama. ¡Ay, vieja! ¡Ay, no! Esta vieja loca. Mira, el de. Pero tú pareces... ¡Mandar a mamá! ¡Con los dedotes! Sí. Mira, Josi López mandó un super estiche rojo, don Jorge. ¿Qué? Josi López. Josi López, hermanita. Muchas gracias por tu super estiche. Muchas gracias. Gracias, hermanita. Muchas gracias. Y un saludo en Española para la banda de Bonitillas. Gusto verles en vivo nuevamente a los cuatro fantásticos de YouTube. ¡Con salsa! Desde California. ¡Obezos! Gracias. Gracias. La emoción me ha ganado en esta noche. ¡Ay! Oye, mira lo que dice Jesse López, que si le mandas un saludo y le canta las mañanitas a su nieta, que se llama Abigail Brito Reyes, cumplió 15 años. ¡Ay, ya vi ahí 15 años! Y no nos invitaron al gole. No, dice que fueron ayer, que ayer cumplió los 15 años. Sí, y que solo la conoce por videollamada, dice. ¡Ujule! Ay, el don Alejandro ya no sabe ni qué está diciendo mejor. Yo no sé. ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¡Ah, sí, tú me siento! Porque no quiero nada con la gente. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ay, no más! Despierta la mujer que en mí dormía. ¡Ay, no, si eso está despierta desde chiquita! ¡Qué dormidota se aventó! ¡Felicidades, hermanita! ¡Cumple muchas gracias! ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bien frita, bien sazonada. Ya que está la saboya así, tenemos que agregar el ajo. Finamente picado. Y a revolver. Hay que incorporarlo perfectamente hasta que se pierda junto con la cebolla. Y mueve y mueve y mueve y mueve hasta que quede bien sazonado el camión. Y mueve y mueve y mueve. Incorporamos el jitomate. Finamente picado también. Y empezamos a mover y mover y mover y mover hasta que quede súper sazonadito. Y mueve y mueve y mueve. 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 ¡Gracias! 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 Ya que está bien frito todo, bien sazonado y tomate casi desaparece entonces llegó el momento de agregar el ingrediente estrella el bacalao ¡Gracias! Vamos a incorporarlo ¡Gracias! 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 Si pudieran percibir ¡Gracias! 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 no venía preparado no estaba preparado pero miren gustan con permiso con permiso está en su punto está delicioso hasta la próxima no 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 precioso, bueno, tiene seis habitaciones, tiene gimnasio, tiene el billar, tiene la alberca de setenta y tantos metros, para que a veces alcances a cruzarla, fíjate, para ir y venir, tiene un muelle de treinta metros, Fili, para que ahí pongan el yate, la lancha, o lo que se les hinche la gana, también, o que lleguen los invitados por allá, en lugar de que lleguen por la puerta principal, para que no se topen con nadie. Bueno, tiene todo espectacular y una seguridad de toda una mansión inteligente, así, súper espectacular, pues ahí es donde va a estar Shakira, muy pipiris nice, en Miami, viviendo, pues mira, que le preocupa en la vida, va a estar con sus pequeños, y ya, ¿qué más quiere? No, no necesita, no, no necesita que Piqué le dé pensión para el, para los niños, debe hacerlo, mi George, y seguramente. Pero Piqué sí le va a dar, si llegaron al acuerdo, y que cada uno ya tiene el acuerdo, de lo que va a pagar cada uno, y, ay, ese no es el tema, pues, para ahora, para ellos es que. No, y ahora fíjate la diferencia, ¿no? En este caso, Shakira, que pues es una mujer talentosa, que aparte tiene mucho dinero, Piqué, que también lo tiene, y aún así, pues no están, no, no se confía uno del otro, de decir, pues ahí tú tienes, ahí tú te encargas, ¿no? Caso contrario con el pleitazo que trae desde toda la vida, ¿no? Paulina, con, con Colate, ahí ve las cosas. Pero Colate, que nomás tiene mil dólares, tú, Philip, pues, ¿cómo le hacen? Bueno, pero por lo menos patrocina, lo patrocinan en su libro, mi George, ya le dan los boletos de avión, y puede viajar a España. Que venda boletos de avión. No, 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 el otro. Mira la albercota que te digo, Philip. No, ven nomás que a todo dar. Ay, no, imagínate que me contrate para, para lavarle el patio. Ay, no, ay, no, Shakira, ya no hago esos trabajos. Ay, no, para la otra. Ya no aguanto. Ay, no, pues, qué cosa más espectacular. Pero ahora, yo lo que digo, ¿irá haber problema o no irá haber problema? Porque aquí el tema es que la casa donde está ahorita en Barcelona, Shakira, y que donde vivía con Piqué y todo, acuérdate que ellos la, la mandaron diseñar y todo al estilo que, que ellos quisieron, ¿no? Con gustos de ella, con gustos de él, y que la casa soñada, y que pensando en un futuro de los niños, y que pensando en todo. Así mandaron a hacer esa casa de Barcelona. Pues de hecho, Shakira, se sale de esa casa de Barcelona, se va para Miami, ok. Y entonces que Piqué dijo, bueno, yo voy a ocupar la casa que vas a dejar, yo voy a vivir ahí, ¿no? Entonces, bueno, está bien, pero lo que no sé si le avisó a Shakira o no le avisó, es que va a llegar a vivir ahí, dicen allá en España, que va a llegar a vivir con Clara Chía ahí en esa casa. Sí. Ay, no, hermanita, no, a mí me da el ataque, ¿cómo vas a llegar con la otra ahí a vivir a mi casa? Ya, ya me veo yo, soy la dueña. ¿Cómo vas a llegar ahí? Yo no sé, mi George, pero, pero yo, yo creo, yo creo que nada más, pues, pues, lo de Clarita ha de ser como momentáneo, como pasajero. No la veo. Momentáneo puede ser de un mes de dos o de diez años, pero de que, bueno, que, no, con un día que la lleve allá a mi casa. No, bueno, también, 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 Clarita, también Clarita debería, debería de darse su lugar y decir, no, la vendes y conmigo empiezas de cero. Ay, sí. No, a ver, a ti que te digan, te voy a llevar a vivir esa casa totota. No, no. Quiero que no es tu lugar. No, la vendes, la vendes, ya. No, aquí ya hay vibras, la vendes y ahí me llevas a otro lado, que, que, ahí mismo. Víjate las vibras. Yo llego a gusto con mi maletita. Me compro ropa o así llego, amor. Dime, diga. Ay, no, por favor. Mira, para que te vea sexy, un traje de astronauta, mi George. Mira, Clara vivía o vive, no, no sé si todavía, en un departamento normal, un departamento de España, un normal, no, no, no digo que mal, pero pues normal. Normalito. Y imagínate que de repente tu vida cambió y entonces ahora te llevan una mansión espectacular ahí en Barcelona. Ay, no le hagamos alta, mira. Ay, no. Ve nomás, ve nomás. Ay, no. Tú, tú te hacías la digna, feliz. Obviamente sí, mi George. Obviamente sí. O sea, imagínate, esas sábanas, ¿a qué huele? Ay, ya sábanas las cambio. Ay, sí, le digo, sí, nomás voy a pasar al arroz, a comprar una sábanas y un edredón y ya voy para allá. Ay, me vale gorro. Mentirosa. Llego y la sábanas y está todo listo. Ya ven que me encanta el arroz. Y ya llegó tú, Philip. Pero Shakira, oigan, oigan, a ver, hermanitas, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué sentirían de que ya su marido o su mujer o quien sea, los deja, se separan y llega a su casa, a lo que era su casa, a vivir con la otra o con el otro? No, yo sí me doy mi lugar. Yo sí, la verdad. No, la vendes, la vendes y empezamos de cero. Aunque tengamos que construir, no importa. Y no la van a vender todavía, hasta después sí la van a vender, pero después ahorita no. Ah, bueno, pues la rentas. La rentas, pero yo no voy a dormir ahí. Pues eso dijeron, yo qué voy, a mí no me eches pleito, a mí no. ¿Yo qué? Ni tú eres piquen y yo soy Shakira, ya. No, obvio. La aclaración no es necesaria, fijo. A ver, hermanitas, ¿ustedes qué opinan? ¿Que llegue la ex o no llegue la ex o llegue la nueva o no llegue la nueva? Ay, no, me da terror. No sé si te diste cuenta, Philip, eh, en su cuenta de Twitter, la revista TV Notas dio un adelanto de una de sus notas principales, ¿no? Sí. Dijo, el adelanto de martes de TV Notas, y ahí vamos todas de madre ardiendo, eran como las ocho de la noche. Y entonces resulta que el adelanto era lo del testamento de Alberto Ciurana. Alberto Ciurana, este ejecutivo que trabajó muchísimo tiempo, muchos años en Televisa, la mayor parte de su vida la trabajó en Televisa, y posteriormente se fue a trabajar a Televisión Azteca. Y entonces se decía que, bueno, este señor había llegado con un equipo que habían, que iba, que iba directo a destrozar a TV Azteca, que al parecer le seguía pagando Televisa, decían, ¿no? Parece que les paga Televisa para destrozar TV Azteca. Bueno, pues llegó, llegó Ciurana ahí a trabajar, que recordarás que no había nada de buena relación con la señora Namasté, y bueno, ahí una de falsedades y de hipocresías terribles, ¿no? Pero bueno, ahí es. Es que recordemos un poquito a Jorgito que Ciurana fue parte del equipo que estuvo muy metido en la demanda de Televisa contra Televisión Azteca y contra Pati Chapoy. Ciurana quería verla tras las rejas a Pati Chapoy, y fue cuando llegó en el helicóptero de su casa a TV Azteca y todo, y desde ahí el odio, no se soportaban, aunque se fotografiaban. Pero además, Filip, acuérdate que le echó a perder ventaneando un buen rato, porque fue el que se encargó de negociar en aquellos años noventas, finales de los noventas, se encargó de negociar con Juan José Origel su entrada a Televisa, y entonces es cuando Juan José acepta la propuesta de Televisa, se va para allá y deja votado tal cual ventaneando, que estaba ventaneando en su mejor momento, o sea que era un escándalo y por todos lados se hablaba de ventaneando, ¿no? Entonces imagínate que lo dejan votado de un momento a otro, ¿no? Te quitan una de las mesas, de las patas de la mesa, bueno, pues te ponen a batallar, y le costó muchísimo trabajo encontrar el reemplazo de Origel, no porque fuera bueno, fuera malo, sino porque ya estábamos el público muy ubicados con ese equipo original, ¿no? Entonces fue muy difícil que que pudiera llegar alguien a a ocupar ese lugar, y si se pasó un rato para para volver a agarrar fuerza ventaneando, Felipe, entonces eso le ha de haber dolido mucho a Namasté, no lo sé. Bueno, yo pensé que ibas a decir algo. No, 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 no. No. Te quedas viendo. Bueno, pues resulta, hermanitas, con que este este señor Ciurana se va para Televisa, digo para TV Azteca, de Televisa a TV Azteca, y entonces es quien se lleva a Sandra Esmester, tan polémica que ha sido también y que ahora está en Telemundo, y que bueno, juran y perjuran que dejó, bueno, muchas cosas muy mal hechas y muy raras en TV Azteca, ¿no? Hay también quien sale a defenderla y decir que no, que era un pan de Dios, bueno, cada quien habla de cómo le fue en la feria, ¿no? Pero el caso es de que sí hay muchos comentarios en contra de Sandra Esmester, pero ellos dos eran los encargados de hacer lo que era el contenido de Azteca, ¿no? Posteriormente se lleva también a este señor Adrián Ortega, Echegoyen, ¿no? Que estaba en Televisa, ¿por qué? Porque Ciurana también lo metió a Televisa, Fili. Y estuvo un rato en Televisa también con un puesto ejecutivo. A ver. Dice, Renato, no se van a dar abasto con las demás. Ay, Renato, ya ni nos diga, porque viene una tras otra. O cuando vienen formadas. Dice Magdalena Villalobos, dice, ya no, dice, ya no vivían, ya no eran pareja, no tiene derecho el tipo ambicioso. Pues tiene el derecho que tiene es lo que dice el testamento nada más, Fili. Pues. Sí, exacto. No lo cambió. Pues bueno, si no lo cambió, ¿qué le van a hacer? ¿No? Y Brileo dice, y la salida de William Valdés se quedó sin trabajo, sin televisora, odiado por la audiencia y ahora sin herencia. Pues fíjate, el chamaco le hubiera dejado algo, pues por lo menos. No, pero acuérdate que el chamaco lo reportó en Univision a Ciurana. Pues sí, pero ¿y luego para qué se viene aquí Azteca con él a seguir? Ah, bueno, pues porque después, lo que es la vida, después Ciurana le ofrece trabajo en Azteca, que también el otro, ¿para qué le ofrece trabajo? No porque no se lo ofreciera a él, pero si te reportó en Estados Unidos y todavía, pues, digo, yo no sé quién tuvo la culpa, si sí la tuvo Ciurana o no, pero, pues, de que, de que así fue, reportado en Univision por William Valdés, sí fue. Bueno, William Valdés reporta al Pedrito Sola, porque ya ves que también dices que andaba ahí de, eh, el señor, que a ver, también don Pedrito Sola, que tanto se espanta, mi George, y no el señor. Así son. Morboseando a tu chamaco. Las que se espantan son las que avientan la piedra. Así es, Fili. Las que somos así habladoras y hociconas y todo, pues así somos, pues estamos diciendo la verdad, pero las otras hipócritas, así son. Yo por eso, téngale más miedo a quien se pasa rezando que a una que es bien habladora y hocicona, como yo. ¡Lía! ¡Cuanga! Si todavía estás vivo, todavía me acuerdo que yo tenía boletos para primera fila y luego no llegaste. ¡Ay, hermanita, no la priegue, se te quedaron los boletos! ¿Y un poco no te regresaron el dinero? ¿En serio? No, pues eso ya es trans, a mi George. Dice. No te iban a regresar. Efex, dice Pedrito Solacra de Fuchi. Ay, ese señor yo ya no lo soporto. Sorry, hermanitas, ¿para qué les voy a decir otra cosa? Y es tu tía. Diosito Bastet, dice. Ah, no, Diosa Bastet. Ahora yo Diosito. Diosito. Dice Adrián Ortega, hacía berrinche, tal vez porque estaba celoso de William Valdés. Ay, bueno, también. Oye, pues ya el otro que, si ya no era nada, ¿qué berrinches tienes que hacer, Filip? Sí. Ay, no, y será que yo cuando los dejo libres, son libres y ya a mí me vale gorro lo que hagan tu, Filip. Yo sí soy. Ni tan libres, ni tan libres, ¿eh? Porque luego todavía después te los llevas a vivir a tu casa, ya después de... Ah, pero si todavía les pago la renta, pues yo sigo decidiendo. La que paga, manda. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.